Muchas gracias compañeros en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Ampliamos en estos momentos información de un duro golpe que ha brindado la dirección policial de investigación exactamente a una de las estructuras criminales MS en el sector del Merendón. Son dos presuntos cabecillas. ¿Cómo se da la captura? Sabemos que en este sector del Merendón ya se han dado anteriormente otras detenciones porque se han convertido prácticamente en el campamento de todos ellos. Así es, buenos días Zuli Cali, buenos días televidentes de HCH. En efecto la Policía Nacional sigue realizando capturas de impacto. En este caso pues le hemos dado un fuerte golpe o hemos desarticulado esta estructura criminal como es la Mara MS-13 en los cuales se suponen responsables de los delitos, algunos en fragancia, otros están en investigación. Pues lo que se detiene a uno de ellos con la aportación ilegal de un arma de uso comercial, un arma de juego tipo pistola a calibre 9 milímetros. De igual manera la otra persona se le detiene con una cantidad de marihuana, crap, que posteriormente vamos a hacer el conteo correspondiente porque estaba en proceso de hacer el conteo de la misma también, la arma de juego con varios cargadores en los cuales también iban preparados y se disponían a realizar sus trabajos, sus rutinas diarias y fueron sorprendidos siempre en vía pública en ese momento que la Policía Nacional ha estado desde ayer, hoy y diferentes días montando vigilancia en todo el sector del Merendón. Estas capturas comprenden también a lo mismo que el año pasado se desarticuló esta misma estructura y han quedado algunos ahí, pero la Policía Nacional será quien va a poner orden en el lugar. De hecho, vale comentar que en el sector pues muchos ciudadanos incluso querían de una u otra manera linchar a la policía, evitar que nosotros los pudiéramos detener, pero se habló con un grupo de ellos, se les hizo saber por qué delitos se estaban deteniendo, haciéndoles saber que nosotros cumplíamos la ley y ellos en aras de querer defender a sus familiares, a sus vecinos, buscaban la manera de cómo confrontar con la Policía Nacional, pero pues nosotros le llamamos a la conciencia que entiendan cuál es el trabajo policial y que nosotros solo somos funcionarios públicos que sabemos cumplir y hacer cumplir la ley. Involucrados en varios homicidios y también encargados de ordenar. Así es, esta estructura criminal según las bases que tiene la Dirección Policial de Inteligencia, que es la DIPOL, esta dirección pues sabe en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal, donde ellos nos dicen verdad y tenemos expedientes que la estructura criminal esta operaba en todo el sector de Puerto Cortés, alias el Terco y alias el Becle, esta gente se encargaba de ordenar las extorsiones, de ordenar homicidio, incluso lideraban un grupo de gatilleros que comúnmente le dicen a ellos en el mundo criminal y de esta manera pues se les ha dado un golpe. Lógico está, quizás pudimos haber tenido más detenidos, pero resulta que ellos siempre tienen sus banderas, sus informantes y les llega la información de antemano a ellos mediante sus teléfonos celulares, en lo cual también se les ha decomisado y van a ser remitidos para hacer la pericia correspondiente, pero lógico está, ellos pues este día, por ser el día 13, ellos mantienen más precaución a las operaciones policiales. Bueno, muchas gracias al subcomisario Nolasco brindándonos detalles de esta importante captura ejecutada exactamente en la montaña del Merendón, aquí en el norte del país. Con el Toro Benjíbar, regresamos nuevamente hasta Estudios.